Yo, mamá, yo, mamá, yo, mamá, yo, mamá, yo, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Y a la que te quiero eres campeón Y a todos los brazos te digas No te digas, no te vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero, mamá